Aproximadamente el 15% de la población tiene alguna discapacidad. Esto es una población gigante que tiene dos posibilidades muy grandes para ayudar al desarrollo de la economía de una sociedad. En primer lugar, por la parte de la inclusión laboral. Personas muy capacitadas, con una cantidad de habilidades grandísimas y muchísimo talento, dispuestas a aportar al crecimiento de cada una de las empresas. Y por otro lado, son personas que trabajan, que consumen, que pagan impuestos, que disfrutan de todo lo que la sociedad les ofrece y que podrían ir a todas nuestras empresas, acceder a todos nuestros servicios, a todos nuestros productos, si nosotros nos convertimos en empresas y en sociedades incluyentes. Así que es una posibilidad grandísima de crecer de la mano de una población dispuesta a trabajar, a consumir y ayudarnos a crecer.